hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo agregarle el efecto de gotas de agua a cualquier imagen de una forma básica tienen que ir a esta página para descargar este programa que es gratuito de código abierto tiene soporte multilinguaje aunque ahora veremos que hay que descargar una cosa aparte es el programa que yo he utilizado para sustituir google fotos de windows 11 que a mí no me gusta y bueno la descarga es en download 64 bits se descarga un archivo doble clic sobre el mismo y todo siguiente la instalación no tiene ninguna complicación por eso ni la comento si tiene alguna duda pues ya me la deja en los comentarios luego aparte si lo tienen en español tienen que ir a este apartado para descargar en español se van aquí a spanish le dan a installer y se descarga un ejecutable y lo mismo que el programa que exista el programa simplemente todo siguiente todo siguiente luego cuando lo tengan instalado se van a buscarlo van a ir a opciones después a cambiar idioma y debe de aparecer lo que es spanish ahí lo seleccionan le dan a aceptar y listo se pasa al español ahora voy a agregar una imagen para que vean como ese defecto se dirigen a imagen efecto y tienen por aquí por aquí gotas de lluvia se llama pero yo recomiendo ir a navegador de efectos o pulsar control e porque así pueden ver el antes y el después pueden aplicar deshacer o aplicar a la imagen y luego posteriormente agregar otro efecto diferente es raindrop para aplicar tenemos aquí aplicar a imagen actual si pulsan otra vez agrega gotas diferentes cada vez que pulsan es diferente bueno es algo rápido pero sencillo y puede que os sirva espero que os haya gustado muchas gracias por la visita